Hola comadres, ¿cómo están chiquititas hermosas? Buenos días comadre, ahora es nuestro segundo día aquí en Guadalajara y ayer llegamos, ahora es nuestro primer día completo aquí y Catalina me despertó a las 7 de la mañana y también Wendy, los niños la levantaron a las 7 de la mañana ahorita ya estamos en la cocina dándole desayuno Buenos días comadres aquí tengo un pañalero sucio que voy a tirar aquí se durmió Isabel y luego Catalina ya se durmió conmigo buenos días aquí es la basura tía sí volados los dientes aquí es mi bolsa donde tengo todos mi skin care, mi toothbrush face wash toothbrush vamos a hacer nuestros dientes mi hermana me hizo café 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 no me hagas que la puerta de los dientes no me hagas que la puerta de los dientes está llorando pobrecito ok move fast mom pobrecito he's like please get me out look at this landed door in the log and I can't shut my hand and everything and he doesn't know how to open it hold it hold it like this like this, hold this over there to the side it's hard harder with two hands oh pobrecito he's trying his hardest to open it ok wait why they said there's no camera there's none no touch it hi 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 Me voy a empezar a maquillar y a visitar porque Isabel está dormido Vine a la casa de mi tía Mari Porque aquí tiene una prima y Catalina quería venir a jugar con ella So I came here so she could play downstairs and I could get ready Ya terminé mi maquillaje And this is my favorite This is the best travel makeup bag It opens up like this Y se ve chiquito pero lo puedes abrir totalmente Y puedes ver todo tu maquillaje And all your makeup fits in here All my makeup and more fits in this makeup bag And it's so cute And there's even a pocket for you to put all your brushes in And more pockets on the side So a bunch of things fit It's from Glow Attic Ahora ya me voy a cambiar I'm going to show you guys my outfit Isabel ya se levantó Miren mi bebe Mi amor y chiquillo ¿Por qué eres tan callejero? Mi bebe Ayer conoció mi maimago Isabel Y mi maimago ya tiene Alzheimer's So cada 5 minutos se le olviden las cosas O menos de 5 minutos Porque puedes hablar con ella Y yo le enseñé al bebe Y dice Ay que bonito mi hija Está hermoso Y me está hablando Y ya nomás me volteé Y la volví a ver mi hijo ¿De quién es este niño mi hija? Y yo Es mío mami maimago Y ya me volteo Y otra vez la miro Otra vez Y me dice Mi hija ¿De quién es este niño tan hermoso? Y yo Ya no se le quieren las cosas Nomás se acuerda de las cosas del pasado Pero ya no se acuerda de las cosas de De ahorita en este momento ¿Qué? Se acuerda de Catalina Ella sí se acuerda como Ya después de un año de aquí Ya no se acuerda de las cosas tanto Sabe que Catalina es mi hija y todo Pero no se acuerda de su nombre ¿Y ella? Ella sí se acuerda Antes podías tener una conversación con ella Así bien chida Y pues ahorita sí también Pero ya se le olvidan las cosas muy graves Pues estás hablando, platicando Y de repente ya empieza a buscar Y estar como Mija ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Y I'm just like Oh my god It's so sad It's so sad Viendo crecer a tus abuelitos Y ya no están igual como antes Pero gracias a Dios Que todavía la tenemos aquí Está lloviendo Les voy a enseñar mi outfit Que voy a poner La primera cosa que voy a poner Es mi faja favorita Esta me hace ver Like I have a BPL I have to fake it to a maker girl But I love how this makes my body look No más odio ponérmelo Es como una batalla Ponerlo Porque es bien difícil Ponerte una faja Tienes que Y para quitártelo Es un show Pero Me gusta porque me hace bien bien So Me gusta batallar Me gusta porque Si me hace bien bonita I'll do it girl Pero Pero Me voy a poner Estos pantalones Son de Levi's Los acabo de comprar Se van a ver en mi cuerpo Pero También me voy a poner Esta camisa De Zara Es de una manga Y se ve bien Perrísimo Y Esto Me da un brazo Strapless Ya me cambié Let me show you guys How it looks These are the pants They look so cute So these are from Levi And this is how the faja Makes me look It looks really nice It makes my stomach Flat And It accentuates Everywhere I want it to be Incentuated In Um Ayer Todos me lived Desnalgada Y ahora me van a ver Con nalgas Estas son Estas son De miss Lola These pants Are so cute Actually This is I'm feeling Jorobada Because With the When I do The face I put it like this I have to walk Like this This is how it looks This is how it fits I'm taking my Trenches And the hair I like it Wow I just saved myself I have 150 I have 150 bucks Un tiradero Un tiradero ¿Qué, mi amor? ¡Ay, te peinaron! ¿Quién lo peinó? ¿Quién peinó a Catalina? Hay buses travel para limpiar los BBs y aquí los puedes secar. Está bien chido y luego se cierra bien fácil y bien chiquito. Pero ya llegamos a la casa de mi abuelita otra vez y estoy alistando la pañalera porque ya nos vamos a ir a la plaza a ir a divertirnos que se viertan los niños estoy empacando todo lo que necesito para ellos venimos a la plaza está bien bonito, nunca he venido aquí a Outside Mall y está hermoso y ahí llegó mi primo palom y su esposa ¡Oh my God! ¡It looks so strong! ¡It looks really strong! ¿Es un espresso shake? ¿They put light on? ¡No! ¡Hm! ¡Till by the color! ¡The caca color! ¿Y yours looks too white and mine is too dark? ¡I know mine is way too white and like all milk! ¿Pero they mix them? ¡Oh no! ¿Tú sabes? ¿Ahorita ver cuando ya está muy dormido y esto lo va a meter en la carriola? ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 esta con Emma y la venimos al food court en amazon he got these travel a match para que coman y hay los stickies en el botón para que puedan comer y que no estés sucio las mesas y tambien compre estas un coyote un coyote what? vamos a comer ya llegamos a traer los niños a just jump hay un montón de jumpers y trampolines mi primo se metió con las niñas casi está oh ya están en las pelotas no 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 quien te parece a mi mira quien llegó donde estabas todo el tiempo trabajando no te he visto no te parece a mi chinguito madre chinguito madre chinguito madre a las comadres que me trajiste comadres quiere aquí lo que te traje diles algo bonito ah para ellas bueno para ustedes señoritas comadres quiero mucho pero aflojenme algo de dinerito ya que te prove disculpenme camaradas pero soy muy malhablada perdón les pido perdón si me aguanto pues ya que se me salieron las voces como las guitarras viejas quiere ver sus regalos a ver comadres ay comadres a ver ay comadres miren lo que me mandaron gracias comadres a ver este comadres ay comadres 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 muchas gracias eh yo se los pague por mandarle muchas cosas otras cositas más estoy esperando eh se las ponga ponmelos hija de mi corazón ya me voy a poner los regalos para que vean que si me gusta ponérmelos eh vean ustedes para que otra vez me manden más muchas cosas para mí para mi nietas y mis sobrinas eh yo bueno mis nueve mis nueve ¿cómo me llamo yo? con orgullo se los digo ¿cómo me llamo yo? esta es una nieta de Estados Unidos miren americana hija de su chingada madre ¿cómo me llamo? se llama la paola ¿y cómo me dicen? es la comadre ¿te acuerdas? ¿y cómo se llaman ellas? las comadres hola comadres no que no aquí estoy ¿y qué me mandaron pues ustedes comadres? yo estoy probe aquí ni siquiera un pinche dolor me mandan miren cómo son ingratas de veras comadres ¿y la paloma? la paloma no me da ni madre ¿cómo te trata? de la gran chingada me trata la paloma ¿eh? ahorita ay mi nieta hermosa eres la mejor gracias no se creen ella se da el lujo de decir eso ya no voy a venir nunca más me voy a ir con mi otra abuela para que se le quite ay ¿cómo están templando? no me chutes no me chutes ¿cuál es su nieta preferida? ¿la nieta preferida? esta que me voy a poner soy yo soy yo todos lo saben todos lo saben quién sabe mira mira qué bonita qué manita tan bonita se me ve no le queda me voy a tener que regalar no 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 que no regalen ni que la chingada ponme la comadre a mí ponme mi chingada es que me tranquiles ninguno la regalara más adelante ¿verdad comadre? es que no le queda ¿eh? ¿eh? no le queda ¿eh? ¿por qué? ¿por qué o de qué? ¿se la pongo? ¿qué ha pasado? no me lo pusiste es que no le queda no me queda madre mira si no soy de cuerpo grueso ay ma ¿por qué no le queda la ida? ay muchas gracias comadre dios te lo pague comadre y ustedes que me mandaron mi madre ¿verdad? Wolverine ahora hay que tener que tener tiene que tener que tener tiene que tener que tener que tiene que ti tiene que tener que necesitas el cabrón ufla es чтобы y morar ahí no va es que teenty cabronete cabronchita qué chorre chichí y ¡israel! ¿eh? ¡isael! ¡isael! ¡ISA bleedJo! Dile buenos días Buenos días Comadres Yo me levanté hace como una hora O dos, me levanté a las 7 Cuando mi alarma aquí me despertó A las 7 de la mañana Siéntate, sorry Pero Isabel acaba de levantarse Ahorita Quedamos anoche aquí con mi primo Pelón, porque aquí está La primita de Catalina Que las dos juegan hasta las 11 de la noche Cuidado mami, no te subas en tu hermanito So, le encanta estar aquí Porque está todos los juguetes So, aquí nos quedamos Ya nos vamos a alistar Porque nos vamos a ir a Selva Mágica Que es como un sex flag Para que se diviertan los niños Ya saben, todos los días Estamos haciendo algo para que ellos se diviertan Para que tengan Unas buenas vacaciones Bueno, ya estamos listos I'm going to show you guys my OTD I have this hat on It says, look for here Mis aretes los compré ayer En El Centro They're so cute And Esta camisa es from Lux B The shorts are actually a bodysuit And it's from Amazon And then my platform Converse Isabel Ya está listo Llegamos Llegamos Oh my God ¿Quién es? 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 Está grabado eso Ya llegamos a Selva Mágica ¿Quién se llama, verdad? ¿Quién es? ¿Quién es llevar eso? No, pero ya tengo yo unos Ya agarramos los boletos Está Sesame Street aquí Los niños son gratis Tres y menores Cuando más los adultos pagamos Mira ¡Guay, mamá! ¿Y arriba? Elmo Mira, mira Está bien fuerte el sol Y esta cosa no lo cubre Por eso lo tengo bien tapadito Porque el sol está bien fuerte Vamos a entrar a Sesame Street ¡Mira, mamá Elmo! ¡Lo vimos! ¡Mamá! ¡Ay, mamá, no es un poco más gracias! Que todos los dragones se cortó tanito abajo Ok, gracias ¡Ché, ché, 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 ché! Vamos a agarrar una michelada Para este calor ¿Verdad, comadre? ¡Ah, claro! ¡Merecemos! Estamos buscando café por donde quiera y no había Pero sin tu pedamos michelada Gracias ¡Gracias! 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 Ya todos nos subimos ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Está bien incógnita! El abaniquito Está bien práctico ¡Práctico! Y allá corren y corren Estamos esperando nuestra comida Yo he pedí una hamburguesa Y a Catarina Chicken Nuggets Pero, ¡oye! ¡Ya vienen! ¡Miren! Para los niños les agarré Happy Meals The Chicken Nuggets ¡They're so cute! ¡And look at the hamburgues! ¡Look so delicious! ¿Cuál es tuya? ¿Esta es tuya? ¡Ah! ¡Bien! Vamos a una teca ¡Zaquería! Mamá, ¿qué vas a comer? ¡Tacos! ¡Bato! ¡Bato! ¡Tacos! ¡Tacos! ¡¿De la Mayden?! ¡Wooow! qué bonita de foto una dos y tres para estos tacos el humadero hoy es medio la más guapa en vacaciones me trajo aquí mi primo pelón porque dice que son los mejores tacos pero gracias a las cosas que tengo ganas de comer chocomil en bolsán a ver la preparada y la otra chicas verduras cocidas flautas birria cárnesis jugo tortas ahogadas Déjale hablando, sin el que se cubrir, el desayunando se ha hecho comida y algo de pirria o algo, vamos al raso a la vez de esta. Abrazos, Kata abrazala. Para allá. Gracias. Gracias. Mmm. Rejasada y una de, ah, ¿qué más? Uno sabe que eso estaba así de grande, pero la Katerina estaba comiendo prejomitos y otros taquitos. Así. Gracias.